Vengamos a declarar una estructura que se llama t-fracción, un tipo de dato que va a contener dos datos, un numerador y un denominador ¿Vale? Entonces esos datos van a ir juntos siempre Vamos a declarar una variable del tipo t-fracción que la vamos a llamar f Para asignar o para acceder a cada campo se usa el operador punto f.numerador Aceder al numerador, fíjate como el compilador Nada más pone punto, te pone todos los datos que puede tener, o todos los campos que puede tener ese tipo de datos Es un poco como una base de datos, ¿no? Yo creo que es una base de datos que se llama cliente, nombre, apellido, etc. Por aquí los campos son numerador y denominador Entonces yo puedo definir que el numerador es 3 Y el denominador es 5 Y ya he definido una variable de tipo de fracción y puedo operar con ella Por ejemplo, el mismo de... La cosa más simple que puede hacer Que le estoy enseñando ahora a los niños Voy a crear una función Que se llama valor decimal De esa fracción Entonces a esto le voy a pasar como parámetro Una variable de tipo de fracción Y lo único que tiene que hacer esta función Es Devolver El resultado de dividir El numerador Entre el denominador Le he puesto float Para que me devuelva decimales Supongo que tendré que forzar Que me devuelva un decimal, ¿no? Porque si hago división entre entero Me devuelvo un entero, ¿no? Entonces lo voy a hacer Voy a convertir el numerador En entero Aquí la he liado porque he puesto numerador Tenía que poner f numerador ¿Vale? Si me pongo numerador No... No es una variable que esté declarada Y F denominador Ajá Y F denominador Yo lo voy a poner como float ¿Y por qué pone el float? Eso se llama Casting De tipo Yo tengo una variable de tipo in Y si le pongo el tipo de dato que quiero Delante de entre paréntesis Entre paréntesis La convierto al otro tipo Se out Valor decimal De la variable f ¿Vale? Bueno Vamos a proceder a la compilación Denominador ¿Vale? 0,6 Podría crear un montón de funciones En el caso Como el objetivo De este Es que aprenda A definir un tipo de datos Estructura A darle valores Y a acceder a los datos ¿Vale? Supado ¿no? Supado Esto no tiene nada Ahora vamos a hacer Las cuatro funciones ¿Vale? ¿Vale? Bien